Música Con el vicepresidente de la OCDE, ¿cómo anda Welker? Bien, señorito, muy bien, por favor. ¿Pronto el viaje? Pronto el viaje, gran expectativa. ¿Te vas en el charter, el supercharter? Vamos en el supercharter. ¿Te parece que les interesa que yo esté en ese charter o puedo irme en el vuelo mío que demoro como 40 horas? ¿Qué opinas? Yo te invito. No, 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 porque invitarme hay que pagar. Yo ya seguí y corresponde, y corresponde, no, no. A Cámara Celeste no le dieron los números esta vez, pero la próxima vamos a estar, ¿eh? Sería un gustazo. Bueno, ¿hasta dónde llega Uruguay? Sí, yo creo que tenemos expectativas de mucho, pero bueno, hay que ser candidoso porque si bien tenemos un grupo realmente muy bueno, colectivo individualmente, vamos a competir al mejor nivel, pero yo estoy colectivo con mucha fe. Muchas gracias, ¿eh? A ti. Nota de Rodrigo Vázquez, la Sport al presidente. ¿Cómo le va, presidente? Y no está ayer que otro. ¿Todo bien? No está, ya vienen, ¿eh? Todo en orden. ¿Quiere que vayan a echarse? Ya veo que le da lo mismo. Usted vaya... No me daba los números. No le da... Yendo vaya en lo que sea. No hay problema. ¿Quiere que estar? No hay problema. No hay problema. Aquí está la máscota del campeonato mundial. Y yo soy fútbol femenino, ¿eh? Capi. Ahí está el intendente. ¿Cómo anda, atendente? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Hasta dónde llega a Uruguay? No sé, hasta donde sigue va a tener mi apoyo. Y cero calentura, sí. Pero como futbolero, usted es futbolero. Bueno, yo que sé, me gustaría, de repente, ¿por qué no? ¿Se mete entre los cuatro? En serio, eso me gustaría. Meter entre los cuatro, quizá que tenemos tres cuartos puestos, por lo menos un tercero, ¿no? Esta vez, como mínimo. Como mínimo. Porque si vamos a la final... Truco, retruco, vale cuatro. Ahí está, bueno, ¿todo bien? Bien, bien, acá. Para disfrutar y se propulsar esta selección, que no solo futbol, yo digo que es humildad, trabajo y unidad en torno a una camiseta y a un país. Gracias. Vamos arriba. Automóvil Club, junto a nosotros. ¿Nos conocés como auxilio mecánico? Pero somos mil cosas más. Spa de autos, con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. ACU a domicilio, cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción. Para manejar con seguridad, tenés que aprender con los mejores. ACU Turismo. No importa a qué parte del mundo viajes, ACU Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.ui. Tu auto es todo. Todo lo tenés en Automóvil Club. Bueno, estamos llegando a la Fan Fest. ¿Primera vez, no, Clácea? Sí, primera vez que se hace. Porque nunca se hace esta cosa. En Europa siempre la hacen, pero acá nunca. Sí, acá no, la primera vez que la hace es la Fundación Celeste. ¿Viste, Gapí? Mirá que bien. Y cuéntame una cosa, ¿qué venden? Hay de todo. Comida, se vende remera, hay juego, hay música, no hay alcohol. Vámonos. ¿Cómo van, chiquilera? ¿Todo bien? Bien. Estamos trabajando para Gorsi. ¿Lo conocen? No lo crea, no lo lleva para Rusia, pero no. Ya, ya, ya. Vemos casi rusas nosotras, ¿eh? Vino ya, preparadas para el frío. Muy bien. ¿El amigo qué pasó? El Igor Ruz se lo pintó, no fue ruso. Lo pintó raro. Te quedaba raro. Te dio vergüenza, te dio un poquito de vergüenza. No digas nada. Bueno, ¿cómo nos vemos al Mundial? Eso. ¿Cómo nos vemos? ¿Hasta dónde llegamos en el Mundial? Sí, bueno, lejos, 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 sí. Lejos porque es Rusia, pero a ver, es parte del final. Cuarto de final. Cuarto de final. Cuarto de final. Semi final. Semi final. ¿Sabés qué te voy a decir algo, Capi? La gente dice que es la mejor selección que han visto. Y estamos hablando de gente de 40 y pico de ahí. ¿Cuál? La tuya, digamos. No, 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 no. ¡Eh, lo quito! Escuchá, te lo voy a decir. Es la mejor selección que vieron. Que el proceso, te hablan de los 11 años, te hablan. Hablámonos, porteños. ¿Lo viste el video? ¿Viste que los porteños te dicen? Ojo que Uruguay está calladito, eh. Siempre que calladito. ¡Qué horror! Siempre que calladito. Bueno, ¿cómo ves el partidito? El partidito es un partidito de Pachiviar para que la gente defida la selección. ¿Pero cómo nos vemos para el Mundial? Y con toda la fe. Por algo estamos acá con el delegado que lo mandamos oficialmente para allá. ¿Ah, sí, vamos allá? ¿Cómo allá? Está a poquitas horas de partidito. Vamos a conocerlo. Se va para Rusia. Vamos para allá. ¿Y pa? ¿Alguna palabra aprendiste ya? Sí. Eh, very good. Very good. Menos ruso. Va a ser complicado. Es un palo, es un palo. Es un palo. Le falta el traductor del Mundial pasado. Va a ser complicado el tema del inglés, pero bueno, uno lo hace siempre. Sí, de alguna manera. Bueno, ¿cómo ves el Mundial? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves a los sentidos? Bien. Nuestro perfil bajo siempre, pero estamos bien, estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Entramos así? Ojalá. Dios quiera, ¿no? Sí. Vamos a ir a Uruguay. Esa está en la propia. ¿Está en la propia? Se tiene que vender. Si no se venden, la hacemos vender. ¿Cómo sale Uruguay en el Mundial? Hoy tiene que ganar. Eh, hoy gana. Hoy ganamos. No es gana, es Uvequitán, vos. Acá. Pero Uruguay tiene que ganar. Ah, va para ahí, va para ahí. Va para ahí, va para ahí. Sí. Hoy es un partido despedido, es un partido tranquilo. ¿Cómo la ves para el Mundial? Yo la veo bien. A mí la veo bien. ¿Cómo la ves? ¿Hasta dónde llegamos? No sé, pero... No sé, carajo. Si lejos llegamos. Vamos a tener que llegar. Eh, los padres son los que juegan. Vamos a hacer los que juegan. Soy excelente. Vamos. Soy excelente. Soy excelente. Lo mismo la más. Nacho. Nacho, ¿pusieron los dos de acuerdo? A ver, pues. ¿Cómo van a Uruguay? ¿Cómo van a Uruguay? ¿Cómo van a Uruguay? ¿Cómo van a Uruguay? ¡Ugriento! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Todo bien, ma? Bueno, hoy partido de despedido, partido de like, partido tranquilo, porque la verdad... No se te van a pasar acá, no se agafan. Seguramente sí, seguramente la pasan ahí. Bueno, lo veremos de acá. ¿Cómo se ven ustedes para el Partido Mundial? ¿Cómo ven a la Selección? Yo lo que espero, lo que espero. La fase de grupo, tenemos que ganar, si no nos tenemos que matar directamente. Sí, sí, sí. Y bueno, después en el 1-1 puede pasar cualquier cosa, pero yo tengo fe a la Selección, vamos a Uruguay. ¿Cómo la ven a la Selección para Rusia? ¡Hermoso! ¿Sí? ¿Está contenta? Así para no tener plata para allá, estar allá. ¿Y de dónde es usted? Yo estoy acá en el video, acá, en el radio. ¿Y hoy va a entrar a la cancha? Ah, ¿me dejaste? No, y yo... Ah. Hable con Gorsi, que él la tiene toda. Ah, Gorsi. Dígale, Gorsi, déjame el file. Gorsi, soy límida, Gorsi. Él está escuchando ahora. Soy límida. Gorsi, te quiero mucho. No lo quiere nada. La pensó, dijo que te quiere. Mirá, lo que pasa es que soy famoso porque soy el churrero de la paz, lo que pasa en la paz. ¿Y el churro? Sí, y esos son... Ellos son de Colombia. ¿Son de Colombia? ¡Hola! ¡Viva Colombia! Acá con los aragones de las caninas de Uruguay. Estamos acá. ¿Qué lindo de Colombia? El mundial está haciendo. ¿Sabés con qué vinieron? ¿Igual le vamos a ganar a Colombia? Pues sí, con un Renault Twin, con un Renault Twin. ¿Cómo en Brasil, no? ¿Desde Colombia con Renault Twin? Mirá qué bien. Muy bien, ellos se acordaron mío. ¿Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Cómo va a ser la selección para este mundial? Espectacular, muchachos. Que Dios nos bendiga a todos, a todos, porque esto es una fiesta. Por eso traje al Nene, la primera que le traje al estadio. Esto es una fiesta para todos. ¿Vos la primera que le traje al estadio? Sí. Qué lindo. Bueno, vas a ver a Suárez de cerca. Me vas a ver a mí, obviamente, ¿no? Estoy contento. Ay, pobrecito. Bueno, vamos a Río Uruguay, ¿eh? Vande, saludos. ¿Quieres me los saludos, Vande? Sí, Capar, a toda la paz, a toda la ciudad de La Paz. En todo el mundo, yo trato de que mis autos sean Lifan. Prestá atención. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, la FanFest está muy bien, está muy bien armada. Y ahí podemos ver que tenemos food trucks. Mirá, asado de tira, asado de tira, hamburguesas, sushi, de todo, ¿eh? La verdad que primer nivel, ¿eh? ¿Qué pasa, maestro? Una fotito acá. Foto, foto con el amigo acá. ¡Vamos, Uruguay, eh! ¡Vamos arriba, Uruguay, esa! ¡Vamos arriba con todo! ¡Qué capo, maestro, eh! Muchas gracias, vamos arriba, ¿eh? Bueno, el ambiente que se vive realmente se... Alucinante, la gente está muy feliz. Acá Puntomurga. ¡Ahí va! Federico, Federico Paz. ¿Qué pasa? Ahora sí. ¿Por qué no me repite acá todo lo que me dice en la obra? No, no, dejémosle ir. ¿Qué te tengo que decir? No, 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 no. Pasemos letras. ¿Hasta dónde llega Uruguay? Y hasta los siete partidos. ¿Sí? ¿Cuál, los siete? Estuve influenciado por un compañero de elenco, ¿eh? Que sacaba el bombo y decía, pero estoy convencido de que tiene con qué para llegar a los siete partidos. ¿Qué día te vas? El domingo. El domingo. ¿Nos vemos allá en Rusia? Nos vemos, Sergio. Vamos arriba. Saludos a todos. Gracias. El hombre, el hombre de la bandera. Sí. El rey de copa. El Gorsi se la come. No, eso tiene que ver. No, Gorsi. Acá está la bandera. Cámara se... Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cuál es tu nombre? Sofía. ¿De dónde venís? De acá de Montaguirreo. Bueno, vamos arriba, ¿eh? Saludos a Durano. Muy bien. ¿Cuántas copas? 15. Bueno, ¿y vos? Las cuatro del mundo. ¿Cuántas banderas? ¿Cuántas banderas? Yo con la que viene ya estoy conforme. Vamos arriba. Sigo de largo. De la luz. Vamos arriba. Gracias, vamos arriba, ¿eh? Vamos arriba, ¿eh? Acá están. Están como locos los muchachos. Vamos arriba a la serete. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿De dónde vienes? De San José. De San José. Muy bien. Vamos arriba, muchachos. Vamos arriba. ¿Están pronto ahí el carterito? Siempre pronto. Bueno, vamos arriba. Epa. Frío nos pasamos, ¿no? No, no, no. Ahí está, vamos arriba, ¿eh? Vamos. Vamos arriba, ¿ah? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Vamos arriba, vamos arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos, Marci! Cavani te queremos. Comienza la ilusión de millones. ¿Qué dice ahí? A ver. Vamos casi. La pata en 8 días y 7 para arriba. ¡Vamos arriba! ¡Te acuerdas vos! ¡Te acuerdas el este! ¿Te acuerdas vos? ¡Te acuerdas vos! ¡Vamos, tocada, toma! ¡Al fin! ¡Al fin me cantan! A favor míos los cantantes a favor. Barraca Maldonado También nos acompaña Barraca Maldonado Gente que cumple ¿No me chequeás las llaves Pico del Oro? Que están muy calladas Barraca Maldonado Gente que cumple ¡Suscríbete al canal!